¡Aaaaaaah! ¡BROPHY TIME! Bienvenidos y quédense a otra reseña de Brophy Time Yo soy Ángel Brophy y les traigo la reseña del Rey León O Lion King Como prefieran Antes de continuar con la reseña les quiero decir que Se queden al último de video porque tengo una sorpresita por ustedes ¡Yay! Pero bueno, continuamos con la reseña Entonces el Rey León como sabemos pues es una película clásica Clásica de los noventas de Disney Me acuerdo cuando yo la fui al cine Ver al cine me encantó Lloré, creo que es una de las veces que me acuerdo que lloré como niño en una película Entonces sí, sí, sí toca fibras Y como ya han visto pues que Disney ha estado rehaciendo muchas de sus películas en live action Desde pues la semisienta El Jungle Book La de Maléfica o Bella Durmiente como quieran decir Y pues ahorita ya Aladino también este año Y con este año pues ya han acompañado el Rey León Ahora, no he visto todas las películas que han salido Remakes, repito, pero las pocas que he visto la verdad no me han gustado Y muchas no me han dado ganas de ver A lo mejor porque soy nostálgico, me encantan mucho más las originales que son animadas Pero no sé, hay una magiecita ahí que no sé yo, que no sé qué Pero el Rey León pues siempre ha sido una de mis películas favoritas de Disney Y dije pues vamos a darle chance Ahora, en estructura la película es la misma que la de la caricatura O sea, en realidad van a pagar a ver la misma película pero con filtro de Nat Geo Pero a pesar de que la estructura es exactamente la misma Que creo que, de hecho creo que es la única película de Disney que ha salido de las nuevas De los rehechos o remakes Que es casi, casi cuadro por cuadro la misma película O sea, si es una adaptación o una copy-paste No más que como les digo, con un filtro más realístico Pero a pesar de que es casi, casi la misma película Si hay unos detalles que le cambiaron ahí Bien diminutos pero que creo que al mismo tiempo si afectan A la experiencia de esta película Ahora, en general como es la misma película Me gustó, o sea, tiene ciertos bits Muy similares, los mismos bits que el original Y esos como que momentos específicos Si me hacen que mis cuerditas emocionales se muevan Pero también esos cambios que hicieron Si cambian muchas cosas en tono de la película Que creo que en realidad nada más funcionan en caricatura Uno de ellos precisamente es el realismo tan cañón Que le meten a los efectos visuales Para que los leones se vean como leones Que es impresionante eso Pero al mismo tiempo como es Pues computarizado Pero realístico Se les dificulta hacer gesticulaciones a estos animales Porque son, literalmente estás viendo animales casi reales Actuar, ¿no? Mucho de la caricatura Pues los movimientos son caricaturescos Entonces obtienes una emoción muy específica De cada personaje en las caricaturas Cosa que en esta película Lamentablemente siento que no se transfiere muy bien Por el realismo que le dan A los... A la gesticulación de los animales Ahora, pero lo que sí ayuda bastante Es definitivamente las voces Yo fui a verla en español Y la verdad las voces de que los personajes Sí hacen que conectar eso mejor Con cada personaje Ahora, una canción Las canciones ahí están casi todas Hay una canción del Scar Que la cambiaron un poco Que en la película pues Original sí es una escena muy Muy curada Y aparte como la desarrollan y todo Se ve muy impresionante Aquí lo hicieron como que muy ameno Funciona, pero me quedo mejor Con la versión de la caricatura original Ahora, la voz de Timón y Pumba Siento... Porque yo me acuerdo de haber visto La película en español También cuando estaba chico Entonces siento que son las mismas voces De la película original en español Y la verdad les quedó perfecta las voces Me encantaron esos dos personajes Timón y Pumba siempre han sido Mis favoritos de esta franquicia De hecho me acuerdo que después En Disney Channel O en Disney en general Sacaron una serie de ellos dos Nada más que están viajando A través del mundo Tratando de comer bichos e insectos Y pues me acuerdo que me gustaba Mucho esa caricatura Estaba muy padre Ahora, se me hace difícil A veces como que Juzgar esta película Porque pues o sea Es una película muy bien hecha Muy buena Pero yo sí siento que no captura Al 100% la magia de la original Pero para una nueva generación Creo que está bien Está bien hecha Así que mi calificación Para esta película La voy a poner como Fan service ¿Por qué fan service? Porque creo que si ha sido fan De las últimas películas De Disney Hechas en live action Esta cae muy bien Bajo el nuevo régimen Y a lo mejor No se convierte en el clásico Como la original Pero está muy bonita De ver Las canciones Están curadas Las actuaciones No he checado Las actuaciones En inglés Pero las en español Están muy bien hechas Entonces yo altamente Les recomiendo Que la vayan a ver Con sus chamacos Pero si no quieren Contaminarlos Con las nuevas películas Pues Lo original Lo original Funciona todavía La neta Pero en fin La sorpresita que les tenía Ya acabo de llegar A los 200 suscriptores Yay Y como les había dicho En otro video Quería hacer algo especial Para que llegáramos En esa ocasión Así que Por favor Aquí va como que La regla De lo que tienen que hacer Voy a dar como que Una rifa Voy a agarrar Una de mis figuras De aquí atrás Que pueden ver Si De hecho voy a agarrar La primera figura Que le hice a un unboxing Que fue el Daredevil De la serie de Netflix Esa Va a estar abierto Lo siento Pero O sea Es mi primer unboxing Es que pueden decir Tengo el primer unboxing De Brophy Time Así que Voy a rifar Esa figura Junto con un pase de cine De 200 pesos Ya que se decide Quien es el ganador Me van a decir Si lo quieren Para Cinépolis O para Cinemex Cualquiera de esos dos Que estén dentro Del país de México Y si están en el área De Tijuana Pues va a ser más fácil Irles y entregarles Esto en persona Si no se encuentran En Tijuana Están fuera de la ciudad En alguna otra parte De la República Mexicana Pues igual Díganme Y ya nos ponemos de acuerdo En mensaje privado A través de mi página De Facebook Y pues ahí nos ponemos De acuerdo Para mandarles Su regalito Ahora ¿Cómo va a funcionar esto? Pues se van a ir A mi página De Facebook Que pueden encontrar Como Arroba Brophy Time Y el link Y el link de este video Va a estar en mi muro Así que lo que van a hacer Van a darle like al video Van a compartir el video Y van a poner un comentario Que diga Su película favorita De Disney Así la de que La favorita De todos los tiempos Y Con mucho gusto Les escucho todas las sugerencias Que les agarre todas A lo mejor no Pero Igual Ahí estaré Para escucharlos Así que recuerden Por favor Denle like al video Compartan el video Comenten Si les gustó la película Si no les gustó Si prefieren la original Y también Por favor La campanita La campanita ayuda Los likes ayudan Todo ayuda Así que Muchos thank yous Y nos vemos Hasta la próxima